George Lucas, director de la Guerra de las Galaxias, estuvo presente en una convención de fans en Orlando, Florida, en la que hizo una importante revelación que explique el éxito de esta saga cinematográfica. Afirmó que la idea original de Star Wars se basaba en realizar una película de aventuras que divirtiera a los niños de 12 años y además a toda la familia con valores sociales como la amistad, la honestidad y, por supuesto, hacer siempre lo correcto. ¡Gracias!